Un aparatoso accidente en Fort Worth deja a un hombre atrapado dentro de su vehículo, hay saldo mortal. Además en Fort Worth investigan balacera que dejó un hombre herido de bala y a toda una comunidad aterrorizada me encuentro en vivo desde el lugar de los hechos. ¿Cuánta gente nos han matado y los que los mataron están fuera? Hay debate, una comisionada del condado Dallas propone que tener récord criminal no sea un obstáculo para conseguir trabajo en el condado. Muy buenas noches, les saluda Nancy Lales, su noticiero Telemundo 39. Fin de semana mi colega Teresa González tiene la noche libre. Tenemos una noticia en desarrollo en estos momentos. La policía de Fort Worth se encuentra investigando un accidente mortal ocurrido esta noche en la cuadra 3900 West Freeway cerca de la calle Oguazo. Según las autoridades, un hombre murió atrapado dentro del vehículo y bueno, conforme nos llegue más información se la haremos saber. También en esa ciudad ocurrió este tiroteo en madrugada dejando un hombre herido de bala y una comunidad consternada. Gabriel Torres ya se encuentra con nosotros. Gabriel, ¿qué te han dicho los vecinos? Nancy, pues ya te imaginarás, la mayoría de los residentes me dicen que tienen temor de salir a las calles especialmente de noche y no es para menos. Ellos dicen que estos hechos violentos se han registrado con mucha frecuencia en este vecindario. Incluso conversé con una persona que vive justo enfrente donde sucedió la balacera. Escuchemos. De acuerdo al reporte de la policía, primero acudieron a una llamada en donde se reportaba que en esta casa había un hombre herido de bala. Después de unos minutos, la investigación arrojó que él habría recibido el impacto en esta intersección, Jasper y Schwartz. La víctima herida logró conducir por 10 minutos y llamó al 911. Aún no se sabe el motivo por el cual recibió los disparos. No, pues hay patrullas, o sea, hay patrullas vigilando aquí, ¿verdad? Personas que han vivido por varios años en el área me dijeron que además de las balaceras también cuentan con otro problema. Es que los choques, aquí han pasado muchos choques. Aquí también nos han chocado aquí las trocas. Aquí a mi vecino le chocaron su casa, una troca también. Entonces se necesita más vigilancia porque todo el tiempo, o sea, no hay mucha vigilancia. Otros dicen no sorprenderse, ya que esto ocurre todos los fines de semana. Pero acá siempre tiran balazos nomás al aire, yo creo. Y luego rechinan las trocas aquí mucho. Por ahora estas personas, a raíz del tiroteo ocurrido en donde una persona resultó lesionada, piden que las autoridades incrementen el patrullaje en las calles. Que esté más al pendiente aquí porque aquí, digo, todos los fines de semana está patinando trocas y pasan, no hacen estopa aquí tampoco. Pasan y también por eso los accidentes pasan mucho. Además intentamos conversar con la víctima. Acudimos a su domicilio, más nadie respondió a nuestro llamado. Nancy, te comento que el departamento de policía en su comunicado más reciente dio a conocer que el disparo no fue de gravedad. Entonces él se continúa recuperando en un hospital local de la ciudad. Regreso contigo al estudio, compañera. Gracias, Gabriel.